El negro carimbo Cuando su cuerpo lacerado fue Tarimbo gritaba así El blanco que me hiere sin piedad No tiene sentimiento ni valor La ira de mi Dios es de esta ira Y más nunca tenderá la salvación Carimbo Belén Nunca se lo venga Pero mal Dijo al verdugo Mayor Simboró que aquí en los tiempos De la esclavitud Carimbo Marcado fue Te digo Con aquí el hierro pandente Pero maldijo Al verdugo del mayor A pobre negrito carimbo Carimbo Nunca se pudo Simboró pobre negrito carimbo Pero mal Dijo al verdugo Mayor Mayor Pero los tiempos ya están cambiando bastante Que así que puede descansar en pan Negrito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayor Ya no se inflige más carimbo Carimbo Belén Nunca se pudo Chimboró pobre negrito carimbo Pero mal Dijo al verdugo Mayor Ego a rey Carimbo Carimbo No carimbo No carimbo Carimbo Bebé Nunca se pudo A pobre negrito carimbo Pero mal Dijo al verdugo Mayor Y pobre carimbo Pobre negrito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayor Pero maldito ese mayor Carimbo Nunca se pudo La maraca infame Llega carimbo Pero mal Igual Igual Dijo al verdugo No va a llorar Pero los tiempos Ya están cambiando Bastante Descansen Pa pobre negrito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayor Pero la quema Y como quema Y como quema ¡Ey el carimbo!